Hoy, después de un rato sin tener una conversación interna, decidí entablar la conversación de nuevo con mi yo sabio e indagar acerca de la religión. Puse algo de música. Respiré profundo. Y guardé silencio para escuchar. Yo, superior, Dios que está en mi interior, hoy quisiera preguntar acerca de la religión. ¿Puedes hablarme un poco de ella? Toda la vida en sí es una religión. Todo lo que haces es religión. Cuando tú estás feliz, me haces feliz. Cuando bailas, te haces religión a la vida, y yo soy la vida. Cuando te enamoras, le haces honor al amor, y yo soy el amor. Toda la vida es una experiencia religiosa hacia mí. Bueno, sí, así es. ¿Sabes lo que pasa? Yo no suelo utilizar esa palabra demasiado. Por ejemplo, en mis videos. La razón es que está demasiado apegada a la religión terrenal. Y suele tener ataduras. Pero es cierto lo que dices. Quisiera escuchar un poco más de esa religión terrenal. ¿Qué opinas de ello? El ser humano, por un largo tiempo, ha intentado comprender a Dios. Y el problema es dónde lo busca. La mayoría lo separa de sí mismo y lo busca por fuera. En el exterior, como ha pasado tanto tiempo, las ideas han endurecido, creando a un Dios a imagen y semejanza del ser humano. Un Dios bastante limitado, incluso hasta despiadado y vengativo. Lo que no se dan cuenta es que a veces Dios está en lo más simple y siempre conectado a ti. Y lo digo literal, completamente conectado a tu ser. No es para tomarlo de menos. No es para tomarlo de menos. Me gustaría hacerte una pregunta directa. ¿Entonces las religiones están equivocadas? Yo no le llamaría así exactamente. Digamos que es un esfuerzo por encontrar a Dios. Cada quien camina su propio camino. Cada quien arma su propio rompecabezas. Y se va dando cuenta de dónde va la pieza correcta en el lugar correcto. Cuando esto sucede, la verdad se hace evidente e innegable. Claro, entiendo todo esto a nivel individual, es decir, por cada persona. Pero ¿qué hay de los dueños de la religión? Los que mandan y dictan que creer y que no creer. Ellos son ellos. Deja que hagan lo que han venido a hacer. Muchos a mezclar este rompecabezas, incluso a intentar ocultarlo bajo las sombras. Y algunos otros a ayudar a aclararlo. Pero yo te digo que tu mejor guía está dentro de ti. En tu centro y en el silencio. No necesitas nada más. Gracias.